¡Vamos a todos con el test del sexo! La primera pregunta que trae Mónica Jiménez... Dinos tu currículum sexual. Miren, yo básicamente estoy cesante hace bastante tiempo, así que estoy en plena etapa de reescribir el currículum a ver si me puedo promocionar de una mejor forma. Mis especialidades son... Los idiomas, la lengua. No me acuerdo, ¿está pasado tanto tiempo? ¿Eso fue? Ahí tenía el currículum de ella, estaba escrito a mano. Hola, Eduardo Fuentes, 36 años de servicio a la mujer chilena. Los vieron, se veo. Mucha pareja durante mucho tiempo, con harto... con sin estar sola y sin agarrar por una noche. Mi nombre es Felipe Vidal. Ahí está. Ya, el mío es... Es cortito, no es tan largo. Mujer tipo femme fatal, ardiente, gozador y muy sensual. Posiciones preferidas, el perrito y la carretilla. Multiorgánica, no, ya que prefiero calidad y no cantidad. ¡Eso! Me gusta. Está bueno. Hola, soy Juan Andrés Alfate. Podemos ir al cine, te puedo hacer cariño o te puedo partir. Tú eliges. ¡No! Prometeo en el currículum, vamos a buscar la siguiente. Sécate con una toalla de manera muy sensual. Pero tienes que estar mojada para siguiente. Ya, pero si te... Así es, pues... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se me hace? ¿Secarse con una toalla? ¿Secarse como de manera sensual? Pero para, tío. Pero para, tío. Puta, quedó con piojo. Barco pirata. No, ahora sí. Ay, que se me enredó. ¿Cómo va a ser barco pirata? Ubícate, desubicado, arbol ordinario. ¡Qué calor! ¿Eso fue todo? Sí, ¿qué no? Tení lisoforma. Respondí muy bien. Un pato purifico. ¡Ay, qué maldito! No le significa. Este es barro. Está quedado, Sama. Va a quedar la cara, Marquez. Como el santo suario. Eduardo, te caíste arriba de una cancha de niños. ¡Ay! Ahora te toca a ti, Javiera. Qué rico el olor que va a tener esa toalla, Javiera. Ya no te la metiste en toda esto. ¡No, me estoy secando! Que si no esos niños, si uno no se seca ahí, salen... Se cae el sudor. La poza en el ombligo. Salen honguitos. Salen más poca. Ya cámbiate la toalla ahora. No, tráeme la toalla. Hay uno. Oye. Ya fue. Sé que sé. Ya. Ya quiero. Vas a estar hoy. Háblele, háblele. ¿A la toalla? Póngale nombre. Sin calentarse en la casa. En la casa. En este momento, están todos... Aquí nos estamos secando y la casa se está bajando. Tranquilo. Ya, tómate esta cochinada. Todos los nobles. No, mamá. Todos los nobles. Se los mantiene. Vamos, Felipe. Es como que tiene niñitos, ¿eh? No, me están secando de verdad. 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 Tiene cualquier brokakoshi la toalla. Tiene cualquier brokakoshi dando vueltas. Oye, cualquier guaguita que habla. Ay, qué brokakoshi, tío. Ay, qué super performance. Con la cara te pasaste, tío. Se la metió en el tequeta. La ceja, la ceja. Mucho menos. No, se tengo fe. ¡Se tengo fe! ¡Eso! ¡Ya voy, Jessica! ¡Mira ese puto! ¡Pero qué puta! Esa toalla, como la calculadora. Mira. La calculadora se calcula. No, pero la toalla. No, pero no tiene tanto olor. No tiene tanto olor. Mira, mira. ¿Qué te pasa? Hoy se curó la Javiera Soares. Ya está curada, ¿ya? Ahora sí que sigue. Pensar que... Mira, mira. Eso, la canoa. Destinar. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Destinar al monasterio, pero su cuerpo la traiciona. Oye, la toalla está pelechando. Mira, mira. Dale. Está pelechando. Veo la corriente mal. ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ah, güey! ¡A ver, André! ¡El consejo! ¡El consejo! ¡No, no, no! ¡De ver, de ver, de ver! ¡El de terror y el de placer! Por separado. Por separado. Mira. Por talada, porque eso es como agredir. Mi grito es... ¡Ah! ¡Ay, qué chacola! ¡Le gustó! Y los cachetes colorados. Mira, es que yo tenía como una frase típica de una película de terror. Y yo no te voy a hacer ver estrellas. Grito, grito, perdón. Te voy a hacer así. ¡Grito! Sí, de pico. Grito. Están diciendo grito, pues. No les parlen los gritos. Pero súbele la vía, el micrófono. ¡Audio, pues! ¡Ya! ¡Ah! ¿Es el de terror o de placer? Váyanse a la... ¿Pero si son los dos? ¿Cuál? Terror y placer. Ya hice el de terror porque era una frase de una película y ahora vino el de placer que es con dolor. No le invitemos más. ¡Terror! ¡Ah! ¡Oh, qué bueno, Eduardo, seco! ¡Seco, Eduardo, seco, seco! ¿Y el de placer? ¿Placer? ¡Ah! ¡Oh, seco, buenísima la respuesta, Eduardo, seco, arí seco! ¡Tópica! ¡Tópica, ah, bien tin! Javi. ¿De terror? No, me queda mucha voz, me fue de noche, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Es el terror? ¿Y placer? ¡Ah! ¡La misma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¿Hace rir? No, es que... No está funcionando. ¡Ah! Y la otra. Gracias. Y ahora el de miedo. Y ahora no hay. ¿Ahora el de miedo? Y ahora el de miedo. Y ahora el de placer. No, hay gritos. ¡Oh! Eso es como en el baño. ¿Te gustó? Me encanta, me calenté. No, Jessy. Y el de miedo. ¡Ah! Tiene la cuerda de hoja, a mí no me da. ¿Es de placer? ¡Ah! ¡Ah! Como la música. Ah, pero el cortito. Sí, como la música. ¡Oh! Tiene un don, tiene un don, tiene un don. ¡Ah! Sí, es la del video. Es ella. Es YouTube. Hay un video. Y Zalfate. ¿Tiene video eso? Sí. Bueno, ya ver. Te tengo uno. ¡Ah! ¿Es el de terror? El de terror. ¿Y el de placer? ¡Ah! 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 Organismo breve. Fíjate que en esta ocasión el director no dice nada. ¿Cómo crees que tu compañero sentado a tu derecha se ve sin ropa? Puedes dibujarlo en una pizarra. ¡Echa miércoles! ¡Yo! ¡Ah! Ya, está corriendo el tiempo. ¡Ah! ¡Ah! Ahora uno se pone a dibujar a su compañero de al lado. ¿En pelota? ¿De la derecha? ¿En pelota? Sí. ¿Cómo crees que es tu compañero de la derecha? Tenemos un minuto para dibujar. Puta, es que es muy poco tiempo, po. ¡Ay, no! Está corriendo el tiempo, niños.